Muy buenas, hoy nos hemos acercado a la Villa de Comillas, a la Bolera de los Tilares, donde entrena y juega desde 1992 la Peña Bolística de Comillas, que cuenta con tres ligas en la máxima categoría. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos, del tiempo inmemorial, lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de alta mira en las fiestas de guardar. Los jugadores que la componen son José Antonio García Sánchez, que lleva 13 temporadas, el jugador yo creo que más longevo de aquí de la Peña de Comillas. Jonathan García González, que es la séptima temporada aquí en su peña, Roberto de Juana Canal, cinco temporadas, Ignacio Megoya Díaz, la segunda temporada, igual que Pablo Fernández Valle, que es también su segunda temporada. ¡Mete el emboque y ponte a virlar, que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar! Herencia de mis mayores, deporte viril de entrega y sonar seco de robles plantados en mi bolera. Yo brindo por mi mozuca, el emboque y la virlar, sin pasarme... Bueno, pues ya está con nosotros el capitán de la Peña de Comillas, Jonathan García, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, que tu séptima temporada aquí en Comillas, ahora como capitán. Sí, está ya la séptima que llevamos aquí y la segunda como capitán. Bueno, como se ve ahora que eres capitán, ¿cómo se llevan los jugadores de la Peña de Comillas? No, a ver, la verdad que sigue todo igual. Decidimos entre todos que me pusiera yo como capitán, pero bueno, no cambian mucho las cosas. Muchos años, yo creo que creciendo, ¿no?, en esta Peña de Comillas, porque eres un jugador joven también. Sí, tengo 27 años, está ya la séptima temporada y sí, poco a poco asentándome y yo creo que cada año pues mejorando un poco más las cosas. Vale, pues muchísima suerte para la nueva temporada. Muchas gracias. Ignacio Migoya, jugador también de la Peña de Comillas. Bueno, acabando ya casi el entrenamiento, ¿cómo se encuentra la Peña de Comillas? Bueno, pues poco a poco vamos cogiendo un poco la forma porque bueno, ya nada, tenemos en la liga, quedan pues 10 días y bueno, pues a ver, ahora ya hay que aprovechar e intentar entrenar lo más pronto posible porque como ves, a partir de esta hora ya empieza a hacer frío y cuesta un poco más. Tú que eres, bueno, monitor en ese proyecto Madera de Ser, ¿qué se enseña en un entrenamiento? ¿Qué se puede hacer en un entrenamiento? ¿Cómo se les enseña a los niños a un entrenamiento de Bolo Palma? Bueno, pues lo primero pues les enseñas un poco las reglas del juego, después pues intentas pues que ya trajen a la mano, al pulgar y bueno, poco a poco es difícil. La verdad que es un juego difícil de enseñar porque cuesta que los niños vayan cogiendo los movimientos. No es como el fútbol que les das un balón y casi empiezan a dar patadas. Aquí cuesta un poco y hasta que no saben jugar un poco, pues los niños tampoco les gusta mucho, ¿sabes? Ya cuando empiezan a saber jugar es cuando más les gusta jugar y bueno, poco a poco que vayan cogiendo, les vaya picando el gusanillo y vayan jugando un poco más, eso es lo importante. Bueno, pues muchísima suerte para esta nueva temporada. Venga, gracias. Bueno, pues seguimos con Roberto de Juana, quinta temporada aquí en la Peña de Comillas, también asentado, ¿no? Porque eres un jugador ya, digamos que veterano. Sí, aquí llevamos cinco temporadas y muy bien, muy contento, la verdad que aquí nos lo pasamos bien y oye, la verdad que muy bien estamos aquí. Bueno, casi llevando, aunque el capitán es Jonathan, pero llevando un poco también por encima de los entrenamientos de esta Peña de Comillas, ¿no? Bueno, aquí nos repartimos un poco el trabajo, hombre, aquí somos un equipo, como la palabra misma lo dice, somos un equipo verdadero, nos repartimos un poco las tareas y bueno, lo que hay en haga del capitán o no, eso es lo de menos, hombre. Bueno, imagino que también los jugadores jóvenes pues intentarán fijarse también un poco en Roberto, ¿no? En su experiencia. Bueno, ya los chavales hoy tienen bastante experiencia ya, y más los que tenemos aquí, Pablo, hombre, que ya ha jugado en varias Peñas, y Jonathan, por ejemplo, pues también, nada, ya tienen suficiente experiencia. Hombre, se les dan los consejos que se pueden, pero bueno, no está uno para aconsejar mucho tampoco, ¿eh? Bueno, pues muchísima suerte para la nueva temporada. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues el último jugador, Pablo Fernández, también asentándose aquí después de dos temporadas aquí en Comillas, ¿no? Sí, pues sí, estamos muy, me a gusto en la Peña, en nuestra segunda temporada, y a ver qué tal salgan las cosas. Después de esos problemas físicos, yo creo que ya recuperado, ¿no? Bueno, poco a poco los problemas ahí están, pero vamos ya a una preparación física previa, y de momento las cosas van bien, y esperemos acabar el año mejor de lo que estamos ahora, pero la verdad que cada año que voy, desde el momento de lo mío, me encuentro mejor. ¿Se ve de otra manera, después de haber estado en la Peña de Puerta Roper, se ve de otra manera hasta la división de honor? Bueno, está claro que es otra Peña diferente, otros objetivos diferentes, pero bueno, en la experiencia hubo cosas buenas, me quedo con las cosas malas, me quedo con las cosas buenas, y lógicamente la Peña de Comillas tiene otras expectativas, pero la intención de hacerlo bien y tirar los bolos cuanto más posibles es igual en Roper que aquí. Le preguntábamos a Roberto, ¿no?, que si, bueno, también os daba consejos, pero yo creo que se aprende de todos los compañeros, no solo de aquí de la Peña de Comillas, en general en la división de honor, yo creo que de todos los compañeros se aprende, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, en la división de honor, en teoría están los mejores jugadores, y cada jugador tiene sus peculiaridades, y yo por lo menos sí me fijo bastante en los jugadores, y todos ellos tienen cosas importantes para fijarte, y tú te vas a dar a ti mismo a ver si puedes mejorar. Bueno, pues muchísima suerte para esta nueva temporada. Vale, gracias. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Bueno, por último nos encontramos con, él dice que es secretario, pero yo digo que es el que prácticamente lleva todo esto de la Peña de Comillas, Marcos Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. Aunque el presidente es tu padre, pero que todas las cosas de la Peña de Comillas pues las llevas tú, ¿no? Sí, él me ayuda también bastante, pero tengo que hacer de todo. Bueno, para esta nueva temporada que se espera de la Peña de Comillas, que repite, ¿no? Los cinco jugadores, aunque José Antonio no estaba oyendo el entrenamiento, pero yo creo que asentándose un poco la Peña de Comillas después de esos fichajes en la temporada pasada. Sí, este año va a ser, vamos a intentar hacerlo todavía mejor que el año pasado, que fue bueno, y creo que formamos un buen equipo para competir en división de honor, sí. De momento habéis empezado bien, bueno, pues llegando hasta semifinales en la Copa P-Bola, así que yo creo que un equipo de Comillas que se puede esperar una buena temporada, ¿no? Sí, este año hemos empezado un poco más fuerte, gracias sobre todo a que hemos entrenado en la bolera de Unquera, que allí tenemos más calor en esta época y se nota a estas alturas. Bueno, pues muchísima suerte para esta nueva temporada, si la Peña de Comillas pues vuelve otra vez por esos fueros de donde salió la Peña de Comillas, que tiene tres ligas de la máxima categoría. Sí, tres ligas y hemos llegado a la final de la Copa un año, el primer año que estuvo mi padre de presidente, en 1980, y a ver si este año en la Copa también llegamos lejos. Pues muchísima suerte, Marcos. Vale, a vosotros, muchas gracias. ¡Gracias! Herencia de mis mayores, deporte viril de entrega y sonar seco de robles plantados en mi bolera. Yo brindo por mi mozuca, el emboque y la virla. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virla. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virla.